Maximilian me dijo que es más alta que las montañas de Valdezten. ¿La ha escalado el rey? Probablemente, replicó su padre en tono indiferente, pues me comentó que la posada en que nos detendremos es bastante cómoda. Como el rey había mencionado su estancia en ese lugar, Cita se preguntó si lo habría hecho de incógnito, tal vez con alguna atractiva mujer. Pero como el rey tenía debilidad por las actrices, era improbable que ellas pudieran apreciar lo que pudiera llamarse las incomodidades de la vida del campo y el rústico servicio de las posadas. Se las imaginaba perfumadas y cubiertas de joyas, disfrutando del lujo de gruesas alfombras, dormitorios elegantemente adornados y numerosos criados para servirlas y satisfacer sus caprichos. Si habían conocido las privaciones y las incomodidades antes de tener éxito, con toda seguridad que no les atraería volver a sufrirlas. Pero ella buscaba lo contrario. Amaba las lisas paredes de madera de las posadas, tal vez con solo dos alfombras hechas de piel de oso o de cabra. Era divertido dormir en las camas que usaban los labriegos. ¿Por qué podían quedar encerrados dentro de sus cortinas en las frías noches de invierno? —¿Por qué estás tan silenciosa, querida? —le preguntó de pronto el gran duque. —Extraño tu risa. —Estaba pensando en lo afortunada que soy de poder estar contigo —replicó Cita— y de disfrutar la vida sencilla donde nos servimos nosotros mismos, sin nadie que vigiles y actuamos con corrección. El gran duque rió. —Estoy seguro que a tu madre le parecería reprensible que prefiera una bufanda de seda alrededor de mi cuello en vez de una corbata, y de que cabalque en mangas de camisa cuando hace mucho calor. De momento no estoy interesada en mi apariencia, sino en mi estómago. Tengo hambre y espero que la cena cuando lleguemos esta noche sea abundante. Su almuerzo había consistido principalmente en queso de cabra, y el gran duque replicó. Si debemos creer lo que contó Maximilian, la comida es excelente, por lo que espero que no nos desilusione. Nuevamente, al escuchar el nombre del rey, Cita experimentó una extraña sensación, pero se dijo que era lo mismo que había sentido cuando lo vio por primera vez en la Golden Cross. También había sentido una extraña emoción cuando lo vio alejarse en medio de una nube de polvo que se perdió en la distancia. Ese es el final de nuestra historia, se dijo. Un capítulo de su vida se había cerrado, y en los venideros no volvería a mencionarse al rey. Una hora más tarde, el sol empezó a ponerse detrás de las montañas, y la temperatura se hizo más fresca, dejando atrás el valle. Empezaron a subir por la ladera de la montaña. Un retorcido camino serpenteaba entre los pintos, y empezaron a subir y a subir, hasta que Cita pensó que habían perdido la ruta. Los caballos subían muy despacio por la vereda, hasta que apareció delante de ellos un atractivo chalet que parecía arrancado de un libro de estampas. —Lo hemos encontrado, papá —exclamó Cita—, y es muy bonito. Para su sorpresa, encontraron a varios viajeros sentados en sillas y mesas afuera, tomando un vaso de vino. Eso era lo común en las posadas de las montañas en esa época del año. Pero como esta estaba tan apartada, Cita había pensado que serían los únicos huéspedes. Llevaron sus caballos hasta la parte trasera de la posada, donde estaban las caballerizas que, aunque primitivas, eran adecuadas para los caballos. No parecía haber nadie a cargo del lugar, y Cita llevó a Pegaso hasta un cubículo, donde había suficiente heno y agua, lo cual demostraba que las caballerizas estaban en uso. Desencilló al caballo, le quitó las riendas y lo acarició afectuosamente, antes de cerrar la puerta, y luego fue a buscar a su padre, que ya había atendido a su caballo del mismo modo. Caminaron desde las caballerizas hasta la posada, pero antes de entrar por el frente, su padre se dirigió hacia la puerta de la cocina. La abrió y llamó con los nudillos sobre un panel de madera, diciendo con voz alta, «No hay nadie aquí para recibir a un cansado viajero». Se escuchó una voz femenina que llamaba a alguien, hasta que apareció una mujer por el pasillo que conducía al frente de la posada. Al verla, Cita pensó que la había visto en otra parte. Se dirigió hacia ello sonriendo, pero, al ver al gran duque, lanzó un grito que retumbó por el estrecho pasillo. «No, no, no puede ser cierto». «¡Nevi!», exclamó el gran duque, tendiéndole las manos. Cita recordó entonces que Nevi era la bella mujer que se había alegrado al ver a su padre muchos años atrás, cuando viajaban juntos en otra parte del país. Recordaba que su padre había dicho, «Siempre cumplo mis promesas, Nevi, y esta vez he traído a mi hija a conocer a la mujer más bonita de Aldros». Nevi los había atendido maravillosamente, y aunque ahora estaba más vieja, todavía era muy hermosa, y sus ojos brillaron cuando miró al gran duque y exclamó, «No puedo creerlo, lo he recordado tanto, pero estaba segura de que nunca vendría por aquí». «Una vez regresé al lugar donde estabas», dijo el gran duque, «pero ya habías volado». «Fue Rudolph», dijo Nevi con voz baja. Estaba tan celoso que insistió que nos mudáramos a otra parte del país, donde pensó que nunca me encontraría. «Trate», respondió simplemente el gran duque, y luego añadió en un tono de voz diferente. «Tal vez sea embarazoso para ti que mi hija y yo nos hospedemos aquí». «Rudolf murió en un accidente el año pasado, mientras escalaba una montaña», dijo Nevi. «Y ahora este lugar es mío. Lo administro con la ayuda de varias chicas, y de uno de mis sobrinos que está aprendiendo el negocio». Le dirigió al gran duque a una sonrisa cautivadora al añadir, «Gracias a Dios, no tenemos huéspedes en estos momentos. De modo que no solo están vacíos mis mejores cuartos, sino que podré dedicarles, a usted y a su graciosa frowling, mis mejores cuidados». Como si al pronunciar estas palabras recordara la existencia de Zita, se volvió hacia ella y exclamó, «¿Pero cómo ha crecido? Ya no es la niñita que recordaba». «El tiempo pasa», comentó el gran duque. «Lo que, desgraciadamente, no podemos evitar». Hablaba en su acostumbrado tono jocoso, pero a Zita le pareció descubrir una nota de juvenil emoción que no había empleado antes. Al observar a su padre pensó que no solo se le veía extraordinariamente bien parecido, como siempre, sino que parecía mucho más joven. Su padre se instaló en un cómodo cuarto que miraba hacia el frente de la posada, y Zita en otro que tenía la vista del valle, pero que, sin duda, Nevi no lo consideraba tan bueno. «Espero que esté cómoda», le dijo Nevi al llevarla allí. «Y por favor, pídame lo que necesite. No tiene idea de lo feliz que me siento de volver a verla, y a su honorable padre». Zita estaba segura que Nevi sabía quién era su padre, pero estaba dispuesta a complacerlo, pretendiendo que no tenía idea de su identidad. Después de haberse lavado, Zita se peinó y se colocó las cintas en los cabellos, que no usaba cuando cabalgaba, y bajó, encontrando la mesa puesta para ellos en el jardín. Estaba un poco escondida entre los arbustos, y a Zita le recordó la enramada donde se había sentado con el rey, y lo había confundido hablándole de cosas tan extraordinarias para él. Cruzó por su mente la idea de que había sido muy tonta, al no verlo otra vez como él le había pedido. Sin embargo, hubiera sido casi imposible sacar otro caballo de las caballerizas, porque podría haber tenido dificultad en encillarlo, pues no la conocía como Pegaso. Pensó que el rey estaría viajando, probablemente en camino a Bosnia. Tal vez allí encontraría a la princesa que necesitaba como esposa, y después, todo lo que sabría de él serían las murmuraciones que se filtraban de su país hasta a otros. Pero si no encontraba una esposa en Bosnia, quedaba Serbia, y como ella le había indicado, los demás principados. En todos ellos existían, sin duda, mujeres que lo encontrarían en extremo atractivo, y que estarían dispuestas a casarse con él, o a ser seducidas por él. ¿Para quién me estoy guardando? Se preguntó Zita, al ver a su padre, con expresión reveladora, observando a Nevi que venía hacia ellos trayendo la cena. Ella lo atrae, pensó Zita, al igual que él la atrae a ella. ¿Y qué puede ser más natural que estén felices juntos, si no hay nada malo en ello? Disfrutaron de una deliciosa cena, y bebieron el vino local claro, como la luz del sol. Zita escuchó a su padre hablar en un tono diferente del que había empleado antes. Percibió la emoción que experimentaba su padre cada vez que Nevi se les acercaba y le hablaba. Finalmente, cuando los otros clientes desaparecieron en el valle, y solo quedaron ellos dos, Nevi trajo el café y se sentó junto a su padre. Ahora cuéntame, dijo ella, todo lo que ha hecho desde la última vez que nos vimos. Lo he extrañado, no sabe cuánto lo he extrañado. Estás más hermosa ahora que la última vez que te vi, le dijo el gran duque. Zita tomó su café y, sin decir nada, se alejó de la mesa para dejar que hablaran solos. Sería una falta de tacto permanecer allí porque deseaba que su padre se divirtiera. Esa noche trataría de no escuchar la suave risa que había escuchado proveniente de su cuarto, aquella noche que la despertaron los rayos de la luna. Caminó alrededor de la posada, bajo los pinos, y tomó una vereda trillada por la gente que la había recorrido a través de los años al subir y bajar las montañas. La puesta del sol envolvió el cielo en una gloriosa luz carmesí. Pero las primeras estrellas no habían aparecido aún. Llegaba hasta ella el aroma de los pinos y Zita sintió como si formara parte del bosque, como si la vida que latía dentro de ella proviniera de la misma fuente de la naturaleza. Siguió caminando por la vereda hasta llegar a la parte posterior de la posada, a un sitio donde unas rocas caídas habían arrasado con la aldea de la montaña. Se habían llevado con ellas los árboles que allí crecían, lo que le ofreció una magnífica vista del valle. La bruma subía desde la pradera, dándole al lugar un aspecto místico. Se quedó pensando en que esa belleza sería difícil de plasmar en un cuadro, aún por el mejor pintor. Sólo podía guardarse en la memoria, sólo podía recordarse y conservarse en el corazón como un altar secreto para elevar el alma y el espíritu. Sintió que sólo había una persona que podía ver el paisaje con esos mismos ojos, aunque no tenía idea del por qué había pensado en eso. No tuvimos tiempo de hablar sobre la belleza, pensó. Se preguntó por qué habría sido tan tonta, para pelear con él y recordarle sus deberes, en lugar de compartir con él sus sentimientos, que estaba segura eran acordes a los de él. He sido una tonta, se dijo. Su emoción ante tanta belleza se le hizo intolerable y volvió sobre sus pasos para regresar a la posada. En esos momentos vio que alguien se aproximaba. Pudo escuchar el ruido de pisadas y divisó a un hombre que se movía entre los árboles, aunque sólo lo veía parcialmente al pasar detrás de un tronco y luego detrás de otro. Sita resintió la intromisión. Pensó que sería una molestia detenerse a conversar con el extraño, como era costumbre en esa parte del país. En ese momento sólo le importaba la belleza del valle y el dolor de su corazón por no poder compartirla con el rey. Mientras titubeaba, preguntándose si el extraño pasaría sin detenerse, si ella le volvía la espalda, una figura emergió entre. Los árboles, y Sita pensó por un momento que su imaginación la traicionaba. Cuando él se acercó, pudo comprobar con sorpresa que era el rey Maximilian. Por un instante se quedó como petrificada, pero cuando él fue hacia ella sonriendo, se olvidó de todo, excepto de que él estaba allí. Nunca pudo recordar si él dijo algo o si simplemente le abrió los brazos. Sólo supo que, ansiosa e impulsivamente, sin pensarlo siquiera y en respuesta a los sentimientos que ya se habían posesionado de ella, siguió los dictados de su corazón, corrió hacia él, y él la estrechó entre sus brazos, y Sita sintió que los labios del rey buscaron los suyos. Se sintió cegada por el resplandor de la puesta del sol, que parecía emanar de él. Y su beso fue lo que ella anhelaba, lo que había soñado sin saberlo. El rayo luminoso que llegó hasta su corazón, cuando él había besado la palma de su mano, recorrió todo su cuerpo, penetrando por sus labios hasta su pecho. Cuando el rey la estrechó con más fuerza, y sus labios se tornaron más posesivos y apasionados, sintió como si la luz del sol la abrazara. Cuando ya se sentía morir ante la intensidad de esa maravillosa sensación, el rey levantó la cabeza. Mi adorada, exclamó como se extraña y temblorosa. Creí que nunca te encontraría. Antes que ella pudiera responder, la besó de nuevo, apasionadamente, con besos posesivos, como si quisiera posesionarse de ella, para callar el temor de haberla perdido. El tiempo pareció detenerse, y pudo haber transcurrido un siglo. Mientras Cita estuvo en los brazos del rey, por fin, con un murmullo inarticulado, ella escondió el rostro entre su cuello. El corazón de Cita latía con fuerza, y cada nervio de su cuerpo palpitaba en un éxtasis indescriptible. Se sentía viva, como nunca lo había estado. Estir el amor, diferente de lo que había soñado. Cariño, dijo el rey, ¿cómo pudiste dejarme así? He estado frenético, desesperado, pensando que no podría encontrarte. No pude evitarlo, murmuró Cita. Cuando me informaron en la posada que no tenían idea de dónde podías estar, pensé volverme loco. ¿Preguntaste por mí? Envía a alguien hacerlo, replicó el rey. Así como he enviado decenas de mis sirvientes de confianza, a indagar en la ciudad donde estabas, o donde podría encontrarte. Cita se puso rígida, y él añadió, no tengas temor, mi adorada. Fueron muy discretos. Pero, ¿cómo iba a imaginar que estarías aquí? Pero, ¿por qué estás aquí? Te estaba buscando. Al ver la sorpresa en los ojos de Cita, él dijo, te lo explicaré en unos momentos, pero ahora lo único que quiero es volver a besarte. Sin esperar respuesta, buscó de nuevo sus labios, y la besó hasta que su cuerpo pareció consumirse en las llamas de un deseo tan maravilloso y excitante que le era imposible pensar. Únicamente podía abandonarse a esa sensación. Mientras el rey la besaba una y otra vez, se escuchó un ruido a sus espaldas, y Cita reconoció la voz de su padre. Cita, ¿qué demonios estás haciendo? Con dificultad pudo arrancarse del éxtasis porque se sentía poseída, para enfrentarse a la realidad. Ella estaba en los brazos del rey, y su padre la contemplaba incrédulo, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Cuando Cita trató de contestar, el rey volvió la cabeza y el gran duque exclamó. Su majestad, como si le fuera imposible creer la escena que tenía ante los ojos, añadió, no sabía que hubiera conocido a Cita. El rey se puso rígido, y se volvió hacia el gran duque, retirando un brazo del cuerpo de Cita, pero sosteniéndola con el otro. Por un momento, los dos hombres se miraron. Entonces el rey preguntó en tono severo, ¿es Cita suya, señor? Es algo que nunca se me ocurrió. ¿Mía? Por supuesto que es mía, contestó el gran duque en tono áspero. Pero como no tenía idea de que su majestad la hubiera conocido, esto me parece desconcertante. Se acercó hacia ellos y Cita miró al rey, y comprendió lo que estaba pensando. Por unos instantes le pareció imposible. Pero como tuvo miedo de que él le dijera a su padre algo que revelara la extraña historia de su encuentro, y la ignorancia del rey respecto a su identidad, ella habló rápidamente. Perdóname, papá, por no haberte lo dicho, pero me encontré con su majestad una mañana cuando salimos a cabalgar. Cuando ella le habló a su padre, el rey la soltó, y se quedó mirando fijamente, no al gran duque, sino el rostro de Cita, con una expresión tal de sorpresa, que le hubiera parecido ridícula, si ella no hubiera estado tan nerviosa, temiendo lo que él podía revelar. Con una voz extraña, el rey preguntó, ¿debo entender, señor, que Cita es su hija? Por supuesto que es mi hija, contestó el gran duque, en tono impertinente, como si el rey lo estuviera retando. No la conocí cuando estuve en el palacio, observó el rey. El gran duque contestó, sintiéndose incómodo. Mi esposa pensó que era mejor que solo conociera a Sophie. De pronto comprendió que no tenía motivo para portarse a la defensiva, porque ese debía ser el papel del rey, y cambiando de tono dijo, sin embargo, su majestad, me gustaría escuchar una explicación de por qué, su breve encuentro con mi hija, porque no pudo haber sido nada más, le da derecho a comportarse en la forma en que lo he encontrado. Antes que pudiera añadir una palabra más, el rey lo interrumpió. Le estaría muy agradecido, señor, si me concediera su permiso para que Cita y yo nos casemos cuanto antes. Su voz era firme, sin dejo de la sorpresa o sospecha con que había hablado antes. Ahora le tocó al gran duque sorprenderse, y escudriñó al rey como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Al fin asimiló la petición del rey, y sintiéndose muy halagado, contestó, es algo que no esperaba, su majestad, pero creo que podemos discutirlo mientras tomamos una copa de vino. Hasta entonces Cita volvió a la realidad, como si despertara del sueño que la había envuelto desde que el rey la besara, transportándola a un increíble y fascinante mundo, tan maravilloso que no parecía realidad. Se dio cuenta de que los dos hombres estaban decidiendo su futuro. Era como si estuviera colocada en un plano distinto y contemplara cómo planeaban su vida futura, sin su intervención. Aunque su cuerpo vibraba por el rey y el fuego que había encendido en ella estaba aún candente, su mente le decía algo por completo diferente. El rey y su padre sonreían en un mudo entendimiento, porque ellos compartían intereses paralelos. Un viento frío la envolvió como si las nieves de las montañas bajaran hasta ella, dirritiendo el fuego que ardía en su interior. Al mirar a su padre advirtió lo complacido que se sentía con la petición del rey. Después miró a éste, y aunque todo su ser clamaba por estar junto a él, su cerebro dijo, no. Pudo ver, como si desfilaran ante ella, a todas las mujeres que lo habían amado, quienes habían formado parte de su vida, las que había imaginado o escuchado relacionar con el rey. Mujeres como Labelle, que sin duda alguna estarían esperando por él. Las vio formar parte de su vida, y luego desaparecer, solo para ser reemplazadas por otras, y supo que eso era algo que no podría soportar. Todo esto desfiló ante sus ojos, en unos breves segundos, y cuando su padre la tomó del brazo para conducirla de regreso a la posada, dijo con voz clara y sorprendentemente tranquila, antes que prosigan con este asunto, yo tengo algo que decir. Aunque me siento muy honrada por la petición de matrimonio del rey Maximilian, mi respuesta es no, nunca seré su esposa. No esperó a ver la sorpresa retratada en el rostro de los dos hombres. Pasó corriendo junto a ellos, y siguió la vereda que serpenteaba entre los árboles. Corrió rápidamente hasta llegar a la posada. Subió presurosa la escalera, y al entrar en su cuarto, se arrojó sobre la cama y escondió el rostro en la almohada. Sabía que se estaba cerrando las puertas del paraíso, pero al mismo tiempo, un instinto de supervivencia, más fuerte que el éxtasis del amor, le indicó que esa era la única manera en que podía sobrevivir. Mucho tiempo después, Zita escuchó a su padre subir la escalera y entrar en su habitación. No fue a darle las buenas noches, y pensó que sin duda alguna estaría enfadado por la forma en que ella se había comportado. También debería sentirse avergonzado porque una hija suya había insultado al rey. No debía hacer un insulto rehusarse a casarse con un hombre, reflexionó. También estaba segura de que el rey no solo se sentiría insultado, sino humillado de que la primera vez que había solicitado a una mujer en matrimonio hubiera sido rechazado. Pero después se dijo que era ella quien debía sentirse ofendida. Él le había propuesto ocupar una posición muy diferente en su vida, y si no había tenido la suficiente percepción para comprender que ella no podía aceptar esa proposición, era su culpa, y en consecuencia, ella no deseaba ahora ser su esposa. Pero por lógicos que le parecieran esos argumentos, no aliviaban su consternación ante la convicción de que su padre podía presionarla para que cambiara de idea. El comportamiento del rey había arruinado sus vacaciones, pero también había arruinado su vida, porque nunca más podría volver a sentirse libre y feliz. Él la había besado, y el éxtasis que experimentó volvía a ella tan solo con pensar en él, y sentía en sus labios la presión de sus besos. Dios, lo amo, lo amo, tuvo que confesarse, pero el amor no era suficiente para unirse a un hombre como él. Tal vez serían felices durante algún tiempo, hasta que él se aburriese de ella, como lo habían cansado las otras mujeres. Se escaparía a París, o como hacía su padre, buscaría su diversión en su propio país, para aliviar la monotonía de un matrimonio, siempre igual al paso de los años. ¿Cómo podría soportarlo? Se preguntó Zita. Pensó que cuando eso sucediera, por mucho que tratara de controlar sus emociones, sentiría deseos de matar a la mujer que la había suplantado en el afecto de su esposo, y tal vez podría llegar a hacerlo. Se imaginó lo que sería estar sola en el palacio, o en el dormitorio real, sabiendo que el rey estaba en la mansión, después de haber recorrido el pasaje secreto, cuando toda la corte se había retirado, para disfrutar de la emoción de un rostro nuevo, de un encanto que su esposa ya no podía proporcionarle. Entonces, me moriré, o cometeré un horrible crimen, y nadie me perdonará. Pensó Zita con desesperación. Los labios del rey habían despertado en ella, sensaciones desconocidas, y si lo perdía ahora, nunca volvería a encontrar ese éxtasis con otro hombre. Mientras pensaba en el rey, escuchó un leve ruido de pasos, una puerta que se abría y se cerraba, y no dudó de quién había entrado en el cuarto de su padre. No eran sólo los amoríos del rey lo que se interponía entre su matrimonio, sino también las infidelidades de su padre. Todos los hombres son iguales. Podía escuchar esas palabras que le hacían llegar una advertencia. Así eran los hombres. Ella lo aceptaba. Pero lo que no podía aceptar era la agonía, la humillación y la frustración de convertirse en la persona no deseada, de un hombre a quien adoraba y a quien ya no podía hacer feliz. Soy diferente de mamá. Yo no podría perdonar ni olvidar, pensó, y me sería imposible esperar pacientemente el regreso de mi esposo. Tal vez caería en la tentación de tener un amante para desquitarse y provocaría un escándalo. Pero si seguía amando al rey como lo amaba ahora, nunca podría permitir que otro hombre se le acercara ni la tocara. La agonía que tendría que soportar en el futuro se le presentó tan vívida en su mente que comprendió que todo lo que sufriera ahora sería insignificante comparado con lo que tendría que sufrir más adelante. No me casaré con él. Nunca, se dijo Zita. Y, sin embargo, su cuerpo estaba clamando por él y tuvo la desagradable sensación de que si él aparecía de pronto, querría arrojarse a sus brazos como había hecho cuando lo vio salir de entre los árboles. Lo amo, lo amo, exclamó. No obstante, sabía que no había solución, ni su historia tendría un final feliz, y todo lo que podía hacer era tratar de hacerle entender a su padre que ya había tomado una decisión y nada le haría cambiarla.